Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ya no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todo se ríen de mi Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desea no me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar Por no poderla olvidar Por no poderla olvidar De ya no he tenido nada Y nada me quiere dar Música Caminando por las calles Caminando por las calles Todo se ríen de mi Música Pero ellos no saben nada, 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 nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desea no me asusta Loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Gracias por ver el video.